Hola Kiko, pero por qué tan tatao Kiko, los niños se están pidiendo de hace rato ¿No supiste? No, no, nadie me lo dijo ¿No te contaron? No, nadie me contó ¿No te dijeron? No me dijeron Es que acabo de enseñar al señor de los pocos que venía a Galerías Prima Señor que venía a Galerías Prima, lo engañaste Sí, ¿sabe cómo me engañé? ¿Y cómo fue que lo engañaste? Te pagué y no me subí, no vine caminando Mira lo que se hizo Bueno Kiko, ¿qué es lo que más te gusta este gran centro comercial? Cuando dijeron que iba a estar Kiko aquí, ¿por qué fue que luego dijiste si estoy? Ah, por una sosilla razón ¿Cuál será? Porque me contaron que había que pasar por encima de algo así como que un, porque hay algo así que pasaba muy rápido. Ah, ¿y te gusta el... te gusta el... Ah, ya sé, sí, sí, era una montaña rusa. Ah, era una montaña rusa. No, no es montaña rusa. ¿No? No es rusa, es rusa. ¿Es rusa? Sí, es rusa, no es rusa. O sea, que no habla español. No, no habla español, solo hace ruido. Solo hace ruido, ¿cómo dice ruido? Sí, solo hace ruido. Cuando ya llegué, ¿y ahora qué? Pues me estaba imaginando que tienes mucho para los niños el día de hoy. ¿Qué? Tú traes mucho para los niños. No, yo me voy. Bueno, bueno, ¿y cómo te vas a ir y no vas a saludar a los niños? Tengo que saludar a todos los niños. Tienes que saludar a todos los niños. ¿A todos, todos? A toditos los niños. Y también a las señoras que vienen y traen a sus niños. No puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque son muchos, no hay mucha gente. Pero puedes hacerlo con la mano y los a saludar. ¿Con la mano? Sí, con la mano. Ah, bueno, voy a empezar por acá. ¡Eh, eh! ¡Chocara! Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? María Andrés. María Andrés, ¿cuántos años tienes? Bien. ¿Y es la primera vez que tienes seis? No, ¿verdad? No, ya te veo totalmente todos seis años, hombre. Nomás que ustedes, me nomás se dan cuenta. ¿Cuál es soltero, casado, viudo o divorciado? Sí. Y tú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿y tú qué más? ¿Cómo estás? Creo que sí, no. ¡Mira! Aquí está la mitad de Spider. ¿Cómo estás? ¡No! ¿Cómo te llamas? ¡A la pala! Y a ver, por este lado, ¿cómo te llamas aquí? Por este lado, ¿cómo tienes nombre por acá? Sí. Bueno, aquí como vemos que yo te dije que les saliera de mano. Pero el tiempo nunca alcanzaría para tantísima gente. Entonces, ¿desde dónde los saludo? Sí, de este saludo, de boca. ¿De boca? Sí, de boca. Salúdalos. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Espérate, espérate, que esto daña señalas. ¡Eh, ya has saludado, porque aquí no te dan de nuevo a hacer. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Waah! Ya, ahora sí, no, no, que si no es agua de escandaloso, se van ahí. Bueno, me decías que tengo que saludarlos con la boca. Sí, con la boca saludable. ¿Ves de aquí? Que ya, amigos, es que saludarlos. ¿Con la boca? Con la boca, claro. Está bien que sea cachitón, pero no, como tú, no, ¿verdad? ¿Se acaso? No, así no, Kiko. No, así no, no. Decirles, queridos niños, ¿cómo están ustedes? Así, con palabras. Ah, con palabras. Así hay que saludarlos. Eso que sí está agarrando de boca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que iba a decir yo? ¿Qué saludarás a todos los niños que vinieron? ¿Cómo les voy a decir? Porque yo no lo sabo. Bueno, tú lo que querías decir, a ver, niños y niñas, ¿cómo están ustedes el día de hoy? ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. ¿Y campeones tan rápido? Sí, así es todo. A ver, a ver qué. A ver, niñas y niños. Eso, eso, eso. A ver, niñas y niños. ¿Qué más? Damas y caballeros. Damas y caballos buenos. No, no, caballeros, caballeros. Ah, damas y espérate, espérate. Que viene otra vez esta hora de escalaros. Muy bien. Ya peguen, ya ponen a su velocidad. Bueno, tiene la red de esa onda. Pero, damas y caballeros. Niños y niñas, es para mí, es para mí, es para mí, es para mí un honor estar ante tanto niño bonito de Guatemala. Eso es, no, 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 no tan rápido, vamos por parte, porque no, 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 gramo, muy rápido. Damas y caballeros, amiguitos y amiguitas, es para mí un gran honor estar aquí. ¿Hodoro era? Sí, honor. Ah, honor, honor. Un gran honor. Ay, yo pensé que no, 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 un gran honor estar con todos ustedes y celebrando este día tan bonito que es el día de... ¡Pero así no! A mí me dijeron que todos ustedes gritaban que sí muy fuerte y vamos a ver, vamos a ver si se oye mejor. Vamos a ver, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Ay! ¿Qué estamos festejando el día de hoy? ¡Bien! Ya viste, hoy es el día de niño. Sí, también tú te has de incluir entre todos los niños. Claro, porque... Por lo tanto, te voy a dar un abrazo de felicitación. Ay, gracias, muy amable. Hoy es el día de niño de todos los niños. De todos los niños, claro. Sí, y también de los niños que todavía no nacen, que están en la pasita de mano. También es de ellos, también. Nada que sí. Bueno, pues tú me contestaste aquí y veo que hay muchos niños. Sí, hay bastantes niños. Sí, vamos a ver. Amiguitos, que levanten la mano todos los niños, vamos a ver, que levanten la mano todos los niños. Niños que no se bañaron hoy. No, no es cierto. No es cierto. Levanten la mano todos los niños que sí se bañaron hoy con tierra. Levanten la mano. Oye, creo que eso nos pasa muy común. Yo cuando juego con el chavo terminamos bañando la tierra. Así es, así es. Pero fíjate que los niños quieren que les cuentes cómo es tu vida personal. La vida del niño Kiko. Ah, pues sí, muy bonita. Porque me levanto en la mañana. Después de que me levanto temprano, pues me cepillo los dientes. Luego, después de que me cepillo los dientes, pues me arreglo. Me he visto, me pongo mi caja de marinerito. Y me voy contento a la escuela de profesor Virginia Fax. Allí estudiamos y aprendemos muchas cosas. Porque a la escuela vamos para aprender muchas cosas. ¿Verdad que sí? Bueno, luego de que aprendemos muchas cosas. Entonces pasa algo muy bonito. Cuando terminamos de estudiar, pues ahí mismo ya comenzamos a hacer todo lo que se te creó. Ah, eso es muy bueno y por eso eres un chico saludable, ¿verdad? Ah, claro que sí, te he saludado mucho. Y me imagino que eres muy inteligente también. Bueno, sí, también soy bastante inteligente. Ah, pues podrías demostrar al público algo de tu inteligencia. Ah, pues no. ¿Por qué? Porque no se me ocurre nada. No se te ocurre nada. Pero, a ver, ¿qué tal niños? Ustedes han oído cantar a Kiko. ¡Qué, qué bueno de lo que se han salvado! Ok. ¿Han oído cantar a Kiko? ¡No! Es que mira, te voy a contar. Y que no todavía vi en mi jardín que dos sapitos conversaban. Ah, ¿cómo no? ¿Y qué sucedió? Y claro, porque en el jardín, ¿sabes cuál es ese jardín? Es que mira, el profesor Jirafárez siempre le dio muchas dosas a mi mamá. Estoy dando así que mi mamá le dio tantas dosas que ya le dio al profesor Jirafárez. Pues ella tuvo que hacer un pequeño jardín atrás, en el patio de atrás de la vecindad. Ah, ¿cómo no? Y entonces luego, y que creó super limpio, sapito, se estaban hablando. Ah, qué bonito. Y hablando así, ah, así. Ah, y luego, como se dice una canción, mi mamá. No, si te voy a escuchar cómo aprendí que aprendieron a hablar así, ah, y ponía un sapito, ah, así. Ah, qué bien. Sí, mejor en el sitio de las cuentas, mejor no creemos en nada, mejor dan canto. Me acuerdo, me acuerdo. Ok. Bueno, vamos a dejar a Kiko, pero dámale un aplauso fuerte, fuerte. A ver, 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 a ver. No, 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 no. Y con día un sapito, ah, y con día un sapito para mí, los sapitos hacen un ah, un ah, un ah, un ah. Vente esa canción y desespera a nuestros papás. Ahora todo me parece fácil y cuando se ha costado a conversar, pues aquí en vivo el viejo lenguaje, si ustedes quieren me voy a escuchar. Me salto fácil y repito, los sapitos con el ah, un 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 ah. Un ah, 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 ¿Qué llamas? ¿Qué llamas? Die guondias, Marie Stup stubbandon W杆rez W杆rez Janganoh say W杆rez que bien, dicen un aplauso para todos esos niños bonitos que nos están acompañando que barbaridad, que levanten la mano todos los niños que tan feliz es hoy, a ver todos los niños, se vale que levanten la mano también los niños mayores de 18 años eso, a ver, a ver, que pasó a ver, que levanten la mano todos los niños, todos los niños, todos los niños todos, 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 todos somos niños ¿saben por qué? porque si ustedes separan una parte de una persona que tiene unos 300 años de vida si es que no hay, van a decir, ah, tú eres un niño mi vida, a ver, levanten la mano todos los niños mayores de 18 años o quien de ustedes no se acuerda, a ver, vayan la mano les voy a contar una pequeña anécdota hace poco estamos conversando con una persona y me decía, no, fíjate todos piensan, todos piensan que llevamos un niño adentro pero no es cierto porque yo descubrí que las únicas que llevan un niño adentro son las normas digo, cuando están embarazadas no, no es cierto, claro que no oiga, estoy muy feliz de estar con todos los niños y ahora les quiero preguntar a mi siguiente ¿quién de ustedes alguna vez en su vida ha actuado o quiere actuar? a ver, ¿quién de ustedes se considera que es un gran actor? ¿hay alguien tú? vente, vente para acá, acompáñame muy bien, a ver, hay otra niña que también se hace así como que a mí de aquí viene, no, pues ya tú eres actor, tú eres Peter Parker ven para acá y tú también ay, qué linda, parate acá y acá, y acá y ya, no más, no más bueno, ganado el equipo de las niñas porque tenemos una, dos, tres, cuatro un para acá, un para acá y cinco cinco niñas y un niño hay otro niño que se llama viente aquí niño, no niña hay que darme, mordí, la pentecares pasen cinco dedos ok, no vayan a traer pues a ir caminando para que no se vayan a caer ok, niños, nada más niños, ok ya tenemos uno, dos, tres, cuatro ¿qué hay? ¿qué más? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete pronto, me falta ahora otro poco más niña, ¿verdad? no, 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 vamos a decir son una, dos, tres, cuatro y cinco ya, cinco niñas y cinco niños uno, dos, tres, cuatro y cinco ok, y aquí para acá, si sigan un momentito por favor, ahorita hacemos un concurso donde ustedes van a participar acá, por favor aquí, aquí un momentito con cuidadito por favor aquí, aquí y tú también, Corocho ven por acá con cuidadito por acá muy bien ok, vamos a conocer primero aquí para los niños a ver ¿cómo te llamas? Mariela, Mariano, que se ve para que no les quepan a la menor, tú ¿y tú cómo te llamas? Papelina Pedro, que te pasa a las tres sobre media noche que no les habrá ¿cómo te llamas? Cater Cater y un aplauso para Cater por favor ¿tú cómo te llamas? oye, ¿cómo te llamas? Mariano 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 ay, Mariano que nombre bien bonito, eh oye, ¿y tú cómo te llamas? Fabiana Fabiana, ¿y tú? Fátima Fátima, muy bien y tienes un nombre muy portugués oye, ¿y tú cómo te llamas? Michael 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 ¿y tú? ¿y tú? José Carlos Caraberry ah, pero no me hables en inglés ¿qué nombre no me hables en inglés? ¿cómo te llamas? José Carlos Caraberry ¿cómo se llama? oye, ¿por qué te ponen nombres tan difíciles? no es un nombre más sencillo José Carlos José Carlos José Carlos un aplauso para José Carlos por favor muy bien caritos muy bien Juan, ¿tú cómo te llamas? muy bien Mariano ¿y tú? ¿y tú? y el aplauso para ellos por favor quisiera me afrontar muchas gracias oye a mí me contaron que los niños y los niñas son muy inteligentes que les gusta bailar mucho y bueno pues vamos a hacer una cosa cada uno de ustedes va a ir a escoger una pareja cada quien con una parejita por favor se toman la mano rápido a ver, cada uno con una pareja cada uno vayan a finito vayan a no vayan ok ven busca el niño más bonito que te guste y le das para acá ándale ándale ya están listos a ver cada uno con su pareja aquí a ver cada uno con su pareja y que viene ya aquí con su parejita por favor muy bien todo aquí todo acá acá ok y todo acá acá y me falta aquí una pareja ¿dónde está? venga para acá la siguiente pareja y tu pareja aquí está pues qué pareja más es pareja muy bien ahora sí y tú qué una dos uno dos oye nada más es una ¿cuál es tu pareja ella o ella? ella es tu pareja ¿estás bien? ¿qué va a ella? yo estoy que pase vente para acá vente va a poner una parejita muy bien por acá muy bien muy bien muy bien ¿quién es? ¿qué falta? vente para acá me sediste medioso digo miedoso vente para acá muy bien ahora sí atención tomase la mano con la niña y atención mire van a bailar escuchen bien ustedes tendrán que bailar tendrán que bailar la pareja que mejor lo haga va a recibir un fuerte aplauso el que no baile mucho no va a recibir aplauso y por lo tanto tendrá que salirse del concurso ¿de acuerdo? no pierde pero tendrá que retirarse para ir acumulando así escuchando ¿quién? es el que va a ganar ¿de acuerdo? muy bien listo hay una canción pero acá no hay un tema lo tenemos listo tendrán nomás tantito acá muy bien esa muy bien no no espérame hay una más bonita me gusta más a ver si ah este este mintiendo ok ahora sí listo bueno nada más les quiero comentar que la información que tenemos que el día de hoy va a ser bastante soleado pero bueno vamos a ver listo música por favor que vamos a ver cómo bailan a ver bailando eso muy bien muy bien bailando eso se van a levantar muy bien jajaj sabe todo con las palmas con ese ánimo aló quien es quien llama por favor eso quien está en la vecina a lo que llama para ti aló soy yo te habla tu mamá te llamo para decirte que tienes que estudiar el telefónico es una necesidad una mala la llamada la bla 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 el teléfono eso muy bien un aliento eso sí la bla 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 la bla bla la bla bla a lo que es quien llama por favor quien está en la vecina a lo que llama para acá ya muy bien vamos a ver quien me hizo recuerdo cada quien nos supanica por favor todos estamos en pequeños gigantes que no es cierto claro aquí estamos pequeños gigantes un aplauso para los pequeños gigantes que tengo acá todos están haciendo muy bien no es lo que está muy bien es que está lloviendo muy suerte muy bien vamos a ver aplauso para pareja número uno muy bien pareja número dos pareja número tres muy bien vamos a patarnos aquí pareja número cuatro sí pareja número cinco pareja número cinco número cuatro número cinco número uno por sorprender por favor por sorprender ahí número dos número vamos a ver ok ustedes no se me están allí vengan ustedes para acá ustedes para acá para acá para acá ustedes para acá ustedes dos para acá aquí 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 acá y tú acá 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 por favor gracias es muy amable entre ellos y ellos vamos a ver de ellos no se van a quién se llama fuerte aplausos 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 no se van a no se van a no se van a no se van a sentar acá ok quedan ustedes por ustedes por todo el público vengan para acá de nuevo tú aquí vete rápido con tu pareja tú aquí y cada uno tendrá que bailar el que lo haga mejor va a ganar veamos a ver música maestro listos vamos a ver para la música vamos a ver a ver para la música vamos a ver tenemos otra así más movida porque hay alguien que quiere bailar mucho ¿verdad que sí? bueno vamos a ver música empezamos así con el ritado de la mano compañeros vamos a poner saca la mano hombre eso bailando a ver papay papay no dime para qué si va a ver no le voy a gustar que me ve a ver esto también vamos a música prácticamente siguiente canción vamos a ver a ver bailando se puede saltar la música ¿verdad? la música la música la música se apoya hasta cerca como los demás agáchese y volvanse a agachar las niñas bonitas te saben agachar chas late mami 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 Ok, ok, mejor acá por favor, o aquí, o acá, o acá, ven desde la pareja, vamos a ver. Pareja número 3, número 2, número 1, presidente de la 1 y la 3. Vamos a cerrarlo, tenemos los premios a la mano, vamos a cerrarlo. Hoy sería el niño y no vamos a decir quién ganó o quién, ya ustedes saben. Pero queremos, perdón, queremos que los niños se lleven un premio a cada uno de ellos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tal si hacemos un empate? ¿Les parece bien? ¿Empate? Cuando hay empate, no hay ganadores, ¿verdad que no? No hay ganadores, no hay ganadores, no hay ganadores, no hay ganadores, no hay ganadores. Vamos a darles premio a cada uno de los niños. Si tenemos una millora, por favor, muy bien, a ver, aquí tenemos uno, dos, tres, no, uno. Ah, no es cierto. Cuatro. Me faltan dos más para darles un fuerte aplauso de parte de todo el público a los niños que vayan a participar, pequeños y gigantes. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, esto es muy benéctico, allá, allá, allá. A camerino, ¿qué quieres a camerino? Vamos, vamos. Muy bien. Ah, no, si no se me quedan los impuestos. Vamos, vamos a decir una cosa, ¿qué niño sabe cantar? ¿Qué niña o niño sabe cantar? Que cante así como... ¿Tú sabes cantar, corazón? A ver, ¿tú sabes cantar? Si canta bien el público de premios se lleva un premio, ¿de acuerdo? ¿Qué músico canta ella? ¿Cuál? Mi niña bonita. ¿Tú cantas mi niña bonita? ¿Una canta? ¿Y la vas a cantar aquí durante todo el público? Sí. A ver, mi niña, ¿tú qué cantas? Mi niña bonita. Entonces, ¿es una competencia de niñas bonitas? Y tú también cantas mi niña bonita. No. ¿Cuál cantas tú al niño bonito? No. ¿La mochida azul? No. ¿Seis por cuatro? No. Mi reina no. ¿Cuál cantas tú? ¿Cuál cantas mi niña? ¿Cómo? ¿Cuál cantas mi niña? Muy bien. Eso no nunca les he escuchado, pero vamos a ver. ¿Y tú? Ranchera. Ranchera. ¿Cantas rancheras? Ok. Tenemos aquí uno que canta ranchera, por favor, párase aquí. ¿Quién más canta? ¿Tú cantas? ¿Qué cantas? A la de Yankee. A la de Yankee. Bueno, por tanto no me digas, ¡Iremos a la gasolina! ¿Verdad que sí? ¿Cuál cantas tú a la de Yankee? Vamos a ver. Ya no me digo. ¿Verdad que me digas, no? ¿Verdad que sí? Tienes ahí una pista de reggaetón, nada más pista, pista para ponerte, nada más me tienes que meter mi disco, eh, porque ahorita vamos a hacer algo bonito. ¿Quieres que canta rancheras? Ok, rancheras, aquí. ¿Quién canta reggaetón? Este, tú ven por acá, tú eres rey aquí, a ver. Mi amor, ¿tú cantas? ¿Quieres cantar? Ven por acá. A ver, vamos a ver. ¿Quieres cantar? Canta. Mira, no te entendí mucho, pero digamos. Un aplauso para ella, por favor, qué linda. Muy bien, así son los niños. Ellos participan, bueno, tenemos acá también una niña que va a cantar, mi niña bonita, que vas a cantar, mi niño bonita aquí. ¿Y tú qué vas a cantar? A ver, canta la canción de Jorge, a ver, cántala. Espérame, tantito. ¿Qué belts? ¿Qué feetante? ¡No se escuchan! Porque tose niños, de dos estrellas, de esta jovena escuela, la maestra luna, dice la lección y una nubelega, ese disd 살ón, una estrella chica, se pintó de pilesta y otras estrellas, se pendieron de ellas. Bien, un fuerte aplauso, qué bonito, fíjate que venía muchos niños escuchando tipo de canción de esa Y les quiero comentar algo rapidito a todos los papás y a las mamás que hoy nos acompañan Pregúntenle a sus niños si se saben una canción infantil Hoy lamentablemente es muy difícil que niños sepan una canción infantil Porque eso nos pasó a nosotros, allá, un poquito allá, 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 cuando estábamos más pequeñitos, así pequeñitos como ellos Aquí teníamos Enrique, Enrique y qué? Ana Enrique y Ana Teníamos también a Cepi, ¿Cepi qué? Cepillín Cricri, claro, Francisco Gavidono Soler Cricri Teníamos mucho, mucho ganas acá, ¿verdad? Teníamos también a Parchís, teníamos a, bueno, un montón, un montón Y lamentablemente los niños, mira, cántame una canción infantil No más a, si se la sabe Pues ya le he enseñado alguna Si la canta bien le doy premio, vamos a ver Esa no es de Cricri Pinocho 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 ¿Está diciendo mentiroso por si acaso? No Bueno, jaja Véganme para acá Muy bien Ahora sí, los niños que van a cantar, ya los tengo listos ¿A dónde están? Sentadito, los demás, por favor, vamos a sentarnos todos Ahorita, ¿de dónde están cantas? ¿Qué tantas? La canta La canta de Noé La canta de Noé De Noé, ok Vamos a escuchar la canción de Noé ¿Listo? Tente de la canción de Noé Noé Cuando un tomo es, a dos que es que Todos los animales se fueron con él Y el señor muy enojado, un rubio le aceptó A los animales yo los salvaré Cuando los pocos ni los se le angustan Los pequeños serpientes, el drag y la fean, el gato, el cocorrele, el elefante, no queda ya ninguno, solo se ven a los dos un coño. Muy bien, un aplauso, gracias, muy amante. Muy bien, vamos a ver, todos sentaditos, por favor, yo sé que todos quieren cantar, pero vamos a hacer una cosa, vamos a sentarnos todos. Y ahora sí, tenemos listo una ranchera, 20 para el gato, que va con rancheras, una de reggaeton, 20 para el gato, y vamos a ver, también tenemos una niña, tú, una niña bonita. Muy bien, un aplauso, gracias, muy amante. Muy bien, muy bien, y ahora tenemos a Pinocho. Muy bien, un aplauso, muy bien, muy bien. Bueno, y ahora llegó el momento de Dani Yankee, vamos a ver, señores y señores, como ustedes, señor Dani Yankee, oíste? ¡Eso no es Dani Yankee! ¡Apala! ¡Apala! ¡Apa! ¡Apala! ¡Apala! Yo, padre del llamado, para que tu beba, me siento en mi vida, prueba, abrázame, dime que me amas, yo soy yo, y dime que me amas. Muy bien, muy bien, aplausos para eso, muy bien. Y ahora, señor, aquí tenemos uno que canta cualquiera, hombre. Miren nada más, es 5, es 5. Este canta manchera y nos vamos a poner a competir con, a ver, ¿quién será más valiente, el niño o un señor ya mayor de 18 años? ¿Vienes con tu papá? No. ¿Con tu tío? No. ¿Tu padrino? No. ¿Tu abuelito? No. ¿Y mis abuelos? No. ¿Por qué viniste? No. Porque no me dijiste, no te contaron toda la familia. ¿Y tu mamá dónde está? Ah, ella está contenta, mami, ahí está. ¿Y quién es? ¿Qué tal nada tu mamá? ¿El señor que está al lado? ¿Viene con el señor? No. No, 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 no viene junto con él. Ok, ok. No, no, preguntaba para decirle al señor que venga. Ah, que salga. No, 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 no. Venga, señor, venga para acá, que no se me cae bien. Venga, no huyas, comandante. Venga, 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 para acá, ven. Ya tenemos aquí a un gran compartidor. El señor viene... ¿Cómo se llama ese? Divina de un hijo. ¿Cómo se llama ese? Divina. No, no, pues si no soy un mago. Soy Kiko. Pues por eso. ¿Y qué tiene que ver Kiko? Con que tengo que opinar su nombre. Tampoco se llama Kiko. No. ¿Cómo se llama? Nelson. 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 Ok, le ponemos para el señor Nelson, por favor. Ok. Atención. Señor Nelson, ¿usted canta? Ni poquito. Pero el señor dice que él canta. Él, él dice que él canta. Él sí. Sí, pero venga para acá. Usted va a ser perdido de él. Usted tiene que decir que la canción ha doido. Así que me imagino que se habrá prendido una cuerda manchera por ahí, ¿verdad? No. ¿Cómo no? Por ejemplo, se dice una piedra en el camino. Le enseñó que mi destino era. ¿Usted no se sabe esa canción? El señor sabe que ya le estaba metiendo a saber mejor. Un aplauso, por favor. No, 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 no. Venga, superacá. Me estoy comiendo. De verdad no va a cantar. ¿No? Ah, dale. Dí que si no seas cobarde dos o tres canciones, anda así. ¿No? Yo que no quería. Vamos a ver. Bueno, no importa. Lo vamos a dejar solo. ¿Listo? Tú vas a cantar una canción que se llama El bien padre, me va a gustar. ¿Listo? Echen la música. El bien padre, me va a gustar, me va a gustar, me va a gustar. El bien padre, me va a gustar, me va a gustar, me va a gustar. Un poquito recalcó, me voy a ajustar un poquito recalcando, ¿oño? A medalla así. Ah-jam, ah-jam, ah-jam. Ahora sí, con usted es el señor... Vicente Fernández. ¡Aplausos! ¡Aplausos! y vamos a ver si les hacemos llegar unas pequeñas sombrecitas pero deben estar sentaditos deben estar sentaditos porque ahora ya papi y mami se pudo reír de dos niños ahora se imaginan los niños de quien nos vamos a reír a continuación de papi y de mami ajá pégense para acá, no se denle camisa azul por favor suelta el niño, suelta el niño que canta Pinocho y se viene con la mami que está atrás también viéndose mucho, pégense los dos para acá muy bien vamos a ver, los niños sentaditos por favor vamos a ver todos los niños sentaditos sentaditos por favor, muy bien me ayuda el señor Mimo ah por cierto aquí está, Internacional Mimo de Guatemala, un aplauso para él, gran artista detalle internacional guatemalteco, 100% guatemalteco muchas gracias por invitarme no más por un tiempo tantito, ayúdame a buscar ahora dos también, o mejor dicho otra pareja, un caballero y una edad posiblemente que sean esposos o novios que se conozcan bien ok, ok, vamos a ver vamos a comenzar con ustedes muy buenas, que tal, como están contentos bien ay, oigan, son esposos, verdad felizmente de casado, verdad ¿cuántos años de casado? cuatro no, 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 no es cierto que no man, yo, no, no que bueno que venían a competir, verdad que bonito, de ganito, que despedida muy bueno, que preciosa sábado tiene igual a como estaban ahí los niños ¿Qué tal? Venga nada más muy bien Con una cara tuya, ¿eh? Muy bien ¿Usted cómo se llama? ¿Usted? ¿Son esposos? No, esposos, esposos, ok Bueno, bienvenidos Bueno, y a continuación Les quiero comentar algo Ya al espectáculo que yo voy a decir Que costumbre llevar Con el señor Kirapárez Con mi mami Con la metodología de ellos No vinieron ¿Te imagino ustedes? ¿Tienen cenando en la cobalita El profesor Kirapárez En el día de hoy? Bien, miren nada más Ya llegamos más para el baile ¿Cómo está? Muy bien Qué bueno ¿Cómo se llama usted? Carlos Arturo ¿Señor Carlos Arturo? ¿Su señora? Ah, pues no Su sobrino, no, disculpe Bueno, su sobrina ¿Cuál es su nombre? Irma Muy bien Bueno, un aplauso Para las tres parejas Que van a hacer la competencia En el día de hoy Presten mucha atención Voy a invitar a pareja Número uno Pasen aquí al frente Ustedes tendrán que hacer Un poquito más sacerdad ¿Ok? Usted viene por aquí Por favor, señorita Por acá, por favor, señora Disculpe ¿Usted por acá? Sin hijos ¿Cómo ya te vas? ¡Hombres! Quédate unos 15 días Nada más A ver Adiós, mi niña La verdad es que te pena mucho ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, atención Usted se va a imaginar Que usted es el profesor Kirafaris Pero más se va a imaginar Que ella es doña Florinda Y usted se va a imaginar Que él es el profesor Kirafaris Comienza la película Suena la música Y al verano le dice El profesor Kirafaris Ya sabe cómo la Se va a imaginar Oye, ¿qué hay? ¿No? Dormía Florinda ¿Qué milagro Que viene por acá? Y usted le dice Kirafaris Es que mi ejercicio Ay, profesor Kirafaris Quiere ser No sé qué tal No, bueno Ahí está Lo único que van a hacer Es mover la boca Para que no sufra mucho Decimos Luces Cámara Acción ¿De acuerdo? Y decimos ¡Cámara! Espera, espera, espera Si me anhelan todo, señor A ver Decimos fuerte Luces ¡Cámara! Acción Vámonos Profesor Kirafaris Doña Florinda ¿Qué milagro Que viene por acá? Vine a traerles El milio de obsequio Ay, profesor Kirafaris Es hermoso Espera, espera Espérame, espérame Corten, corten No me miren a mí Miren al público Y mami Conserva Tu dignidad Delante de tu hijo Muy bien Ahora sí Luces Cámara Acción No me puede ver a mí Este primer punto ¿Qué es eso? ¡Papá! ¿Qué es eso? Doña Florinda ¿Qué milagro Que viene por acá? Vine a traerles El milio de obsequio Ay, profesor Quiero amarme Es hermoso Bueno, y ese que hoy No me hable Los dientes Viene Sin abrazos Sin abrazos Sin abrazos Todavía son novios ¿Qué es eso delante de su hijo? Esas imágenes Cantan los hijos ¿Qué es eso delante de su hijo? Llegándome porque usted Está llorando de la emoción ¿Verdad? Sí A ver Bien Entonces Cámara Acción Profesor Por supuesto Y no Pase usted Después usted Sí, hombre Un aplauso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Se pasa Si no, ¿verdad? Sí, mejor Ni me digan Muy bien Siguiente pareja Al frente Nomás Que quede En el teleno 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 Entonces Cámara Acción ¿Dónde son Girapales? Doña Florinda ¿Qué milagro Que viene por acá? Vine a traerle En el teleno En el teleno ¿Qué es el teleno Padre? Que desgosto Bueno Y eso Que no 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 Mami, si conoces al profesor Quilafare, si te gusta el profesor Quilafare, entonces ya va la acción. ¡Soy a Florinda! ¡Qué milagro que tiene por acá! ¡Ve a traerle este fin de obsequios! ¡Ay, profesor, quila parte, es hermoso! Bueno, y eso que hoy no me lavé los dientes, ¿eh? ¡Ay, qué gracia! ¡Mi dios ya te trajo de tu pareja! ¡Ah, sí, también es bonito! ¿Pero no gusta pasar a tomar una casita de café? No será mucha molestia. ¡Por supuesto que no, ¿por qué usted? ¡Se puede usted! ¡Ah! ¡Qué pasar! Un aplauso para mí que lo hicimos muy bien. Viene el momento de la verdad. El público tendrá que escoger quién lo hizo mejor, por favor, aquí al frente, pareja número uno. Y vamos a empezar con la... con la pareja número uno. A ver, pareja número uno, aplausos por favor. Muy bien, muy bien. Pareja número dos. ¡Muy bien, muy bien! De repente salgan las dos y las tres. Vamos a hablar doble un momento. Su premio! Aquí está. Aquí está. A ver, el otro... Ah, está muy bien! Nada más igual, doble. No, pero falta algo el premio Aquí está el premio Y un fuerte aplauso de parte del público Gracias, mi amable Vamos a ver si pasa el tema Los premios más por allí Llame a la gerencia, dígame, señor Si no, aquí en Chocisiza Dejamos que le damos 30, 40 Digo yo Bien, vamos a ver quién lo hizo mejor Aplausos para el tema número 2 Pareja número 1 Número 2 Número 1 Se la llevé el número primer premio Pareja número 1 Y usted nos va a llegar ahorita Vamos a usar el premio también a pareja número 2 Vamos a esperar que nos llegue el premio Bueno, pues una pasada No, pero es por el profesor Que la falsa No, claro que no Bueno, pues para mí Es un gran gusto visitarme con ustedes Sobre todo en este prestigiado lugar Como es Javier Díaz Prima Sobre todo estamos frente a Chocisips A Pollo Picón Frente a Pox Esta web de tiendas Que tenemos alrededor de nosotros De ahí Grandes descuentos y promociones En el día de hoy Día de todos nosotros Niño, muchas gracias Y a continuación quiero presentar Este talk test Al Internacional Mismo de Guatemala Que me va a acompañar en ese momento Véngase para acá Para que me acompañe Para despedir este bonito día De niño con los niños Bueno, hay muchas sorpresas más De antes de todo el día También Nos quiero invitar Al Circo Segovia Que se encuentra ubicado aquí En los que tenemos De Galería Prima ¿Verdad? Bueno, sí Aquí estamos Vamos a ver Vamos a despedir a Kiko Pero vamos a despedir A lo grande Como él se lo merece Pero antes de despedir a Kiko Yo quisiera Que viniera por lo menos Seis nenas aquí conmigo No va a haber premio Porque me dijeron Que me iban a haber premio Pero vamos a hacer Nada más Para que Nos despediramos con música Todo se pone aquí alrededor Yo voy a Yo voy a bailar Algo de la televisión Que ustedes ya conocen A ver si para que Ustedes van a hacer Mi equipo coreográfico Y luego le damos La entrada a Kiko Que se va a despedir De ustedes Y también Los que deseen Tomás una foto Con Kiko En forma aparte Aquí va a estar Kiko Yo me voy a despedir Como mismo de Guatemala Con esto Y luego les dejo A Kiko Que se va a despedir De ustedes Atención música A esta música Bueno Siguieron esto En la televisión Y van a acordar Hagamos un momento Para que Fuebamos bailar Para el público Ya que ahí Nos vamos a bailar La música Bueno bueno Mientras que Kiko Va a tener un tiempo especial Para que puedan Tomar juntos Con él Solo que Ahorita vamos a terminar Este show Nosotros Para el público Y luego Él les va a dar A ustedes Entonces que Vamos a despedirnos De mi parte Yo me despido De ustedes Y luego Se despide Kiko Si lo único que pegó Una borraquera En la casa de Kiko Y no preguntó Si lo único que pegó Una borraquera En la casa de Kiko Y no preguntó En el patio Llego en la mar Sin aterra Y le roto El único pantalón En el patio Llego en la mar Sin aterra Y le roto El único pantalón Y le roto Una plaza especial Para todos los niños Que están bailando Una plaza especial Para todos los niños Que están bailando Yo les deseo A todos los niños No solo ese día Sino todos los días del año Que Dios los bendiga Que Dios les dé Mucha fuerza Mucha energía Y ante todo Que los tenga sanos Porque niño sano Niño inteligente Es lo que quiere la gente Un niño Es lo mejor Que hay en el mundo Y por favor A todos los niños Le dan esa cosa Muestren a un niño A Josué 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 si alguien Se lo tiene por ahí Le dan recompensa Por él Por ahí A Josué por favor Si alguien Lo tiene escondido En la mochila Sacarlo Bueno Así que ya hacemos El llamado Por ahí parece que Están buscando a Josué Si alguien lo ve por ahí Por favor Que ropa carga Que ropa carga Josué Así que ya lo saben Mis amigos Andan buscando a un niño Extraviado Tu nombre es Josué Así que Josué Entonces mira las bocinas Aquí te puedes venir Si nos estás escuchando Tu papi te anda buscando Así que A todas las personas Si encuentran a un niño Que se llama Josué Al extraviado Ya apareció Ya apareció Ya apareció Bueno Seguimos Bueno y ahora Kiko Se va a despedir De todos los niños Y queremos que él Se despida De los niños Con la voz Que él tiene Solo que se tomen la foto Y luego Los que estén tomando Una foto con Kiko Lo van a poder hacer Pero antes Quiero pedirte a todos Oye ¿Me entendió la voz? Ya volví a hacer ¡Eso! Bueno Ahora sí Estamos listos Vamos a cantar Una bonita canción Una foto con Con mi mamá Ahorita nos tomamos una foto Ok Vamos a ver todos Estaditos Voy a cantar una canción Pero antes que nada Vamos a aprender De a mami y a papi Que nos vamos a portar bien Que nos vamos a comer Todos los alimentos Diariamente Que nos vamos a levantar Temprano Y que todos los días Todos los días Vamos a tratar de ser mejores ¿Verdad que sí? A ver Ok Bueno pues Vénganse para acá Y vamos a cantar Esta bonita canción Vénganse todos Los que quieran ¿Vos y qué maestro? A ver Todos juntos Sí Qué bonitos Una alegría Echa Este día Me he enseñado Todos juntos Ni que sí Ni que sí Para jugar conmigo Para hacerme amigo ¿Quién te dice Ni que sí Ni que sí Para estar siempre adentro Que de la gente ¿Quién te dice Ni que sí ¿Todo? Anda Ni que sí Para estar de vuelta Yo muy feliz Anda Ni que sí Para que en suyo Pero no me ha creído Anda Ni que sí Para estar de vuelta Y te dice Muy feliz Anda Ni que sí Para ver las cosas Las buenas que hay en ti Ni que sí Para dar a tus dientes Y sin enojar De tu leche toma Ni que sí Para dormir Te amo Y darte un besito De amor a mamá Anda Anda Ni que sí Para dormir A ver las cosas Y ser muy feliz Anda Ni que sí Para ver las cosas Las buenas que hay en ti Soco Anda Ni que sí Para dormir A ver las cosas Y ser muy feliz Anda Ni que sí Para que a tuyo Vengo Te amo Cuando tus papis Te digan Que te tienes Que acabar Tus papi Que esto Me llenas de fuera Y si Que sí Anda Que te dueles Anda Y si No quieres probarte Anda ¿Sí? Sí Sí Anda Y si Anda Y si Te amo Y si Y si Y si Anda Para que a tuyo Te amo Y si No te amo ¿Qué te cuesta? 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 No seas así No seas así ¿Sí? Perdón Samuel, muchas gracias por acompañarme Espero que pasen un muy feliz día del niño Y papá, les quiero dar un pequeño comentario Y jamás se nos olvide Que fuimos y seguimos siendo niños Hasta el último día Que ya lleguemos ya a Pilar con un mamá A Nacate, que era un momento que fuiste de cámara Así que, todos recordamos siempre A aquel momento jamás se nos olvidó A aquel momento cuando estábamos en la escuela O cuando hicimos nuestra travesura allí O cuando hicimos nuestra travesura a mami o a papi Jamás se nos debe olvidar Y eso era cuando éramos niños Y todavía no habíamos hecho esa recuerda a nuestras mentes. Y Dios los bendiga, se me cuida mucho Que te cuida una nueva oportunidad. ¡Chao! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!